Hola, ¿cómo están? No, no se vayan, no se vayan, déjenme les explico algo Miren, yo soy un gamer y a mí me gusta jugar los juegos de Crash Bandicoot, de Viernes 13 y de Grand Theft Auto, Black Ops Me gusta jugar todo tipo de juegos, así que si se van a mi canal, van a poder decirme qué es lo que quieren que juegue y yo lo haré Este, aquí les voy a dejar un click de más o menos lo que hago No, maldito, les dije que siempre, siempre va contra mí, no sé qué tiene contra mí, yo, yo tan joven y bello y él tan feo Eso, eso va a ser Ándale, no me conozco Maldito, maldito, no, no Si quieren ver más de mi contenido, ahí nos vemos en mi canal